hola bienvenidos hoy traemos un nuevo tutorial pedido por un suscriptor que nos escribió en un anterior vídeo de regates me creo que nos dice oye eddy no será que en tu próximo vídeo de fifa regates podrás poner a cómo hacer regates llamado cambio de banda no sé si se llama así en ese fifa pero espero que se llama así xd yo pensé que el cambio de banda se refería a cambiarla de una banda a la otra de esta manera pero luego me escribió y me dice que en el fifa mobile hay un regate que se llama cambio de banda y efectivamente fue al fifa mobile y hay un regate que se llama cambio de banda que compete en cambiarla de un pie al otro bien aquí vamos a hacer el regate en estos partidos vamos a como lo ven sólo la cambia de pierna y para librar al rival y eso es todo lo del regate cambio de banda se llama en el fifa mobile aquí no tiene nombre pero es así aquí vamos a jugar vamos a hacer el regate en otra jugada muy bien ahí lo hicimos otra vez como ven compete en cambiarla de una pierna a la otra así que el regate se lo puede hacer y de una distancia considerada si lo haces muy cerca te lo va a quitar el rival y además el regate tiene que hacerlo con un jugador que tenga un nivel de habilidad en la cuestión de regates un poquito alta no puede ser un jugador que tenga la habilidad para hacer regates baja porque no 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 te va a hacer bien vamos a probarlo aquí o a ver cómo se hace el regate mejor dicho sólo tenemos que presionar l y el stick o análogo o la palanquita o el r1 del joy con derecho lo mantenemos presionado a la l y movemos a cualquiera de los dos lados él el stick derecho como lo ven es súper fácil y súper sencillo nada para qué complicarse el regate es súper sencillo lo podemos hacer en los partidos podemos lucirnos hay un poco con el regate y también muy útil para cuando queremos sacarnos un rival por la banda y no tenemos el espacio pues de esta manera lo podemos hacer así que un saludo a nuestro suscriptor que nos comentó sobre este regate y ya lo traemos aquí al canal bien cracks esto ha sido todo por el momento nos vemos en un próximo vídeo de este canal no olviden suscribirse activar la campanita que es totalmente gratis y un abrazo cuídense mucho crack chao chao